pero eso sí amigos antes de continuar con las noticias dejadme que os haga un recordatorio importantísimo si queréis las mejores camisetas de fútbol tal como esta que estáis viendo o cualquier otro equipo que se os pueda venir a la mente de vuestro equipo favorito sólo tenéis que ir aquí a 7futbol.net donde tienen las mejores camisetas del mercado y a los mejores precios pero lo más importante de todo es que no olvidéis meter mi código de descuento jota ya que conseguiréis un 10% de descuento en vuestras compras así que ya sabéis abajo el enlace en la descripción 7futbol.net y bueno pues lógicamente después de toda esta borrachera de concentración de partidos de selecciones de diáspora de madridistas por el mundo Ancelotti no quiere ningún tipo de sobreconfianza de sobreentusiasmo sólo porque estemos ahora líderes de la liga y ni más ni menos que ha planificado una sesión vespertina para el día de hoy es decir a la hora que estáis viendo seguramente este vídeo muy probablemente ellos ya hayan entrenado pero quiere hoy viernes no sólo trabajar en sesión matinal sino también en sesión vespertina y es que contra el Celta tenemos un par de cosas que tener en cuenta la primera de ellas es que volvemos al Bernabéu y aunque sea nuestro estadio es ciertamente un lugar donde llevamos a jugar año y medio con lo cual los jugadores se pueden sentir ciertamente perturbados despistados un poco confundidos cosas así y luego además también hay que tener en cuenta que es un fin de semana después de convocatorios internacionales donde muchos de los jugadores van a volver con muchos minutos a sus espaldas de juego y de viaje y Ancelotti no quiere ningún tipo de confianza no quiere que se piense los jugadores que el Celta viene a darse un paseo por el nuevo Bernabéu y listo no nos lo van a poner difícil nos van a crear problemas y tenemos que estar muy preparados y evidentemente el once inicial muy probablemente sea un poco atípico porque Ancelotti seguramente aunque los jugadores no quieran pero va a tener que rotar va a tener que meter a jugadores que a lo mejor no han estado en los anteriores onces iniciales y esto conlleva un montón de responsabilidad para que saquen adelante el trabajo y este partido es clave para seguir sumando puntos seguir cogiendo distancia con respecto a los perseguidores y seguir la buena racha en la que hemos entrado así que más vale que estemos todos atentos Ancelotti lo tiene muy claro sesión vespertina también para que nadie se confíe y por supuesto para que todo el mundo ponga ya atención en lo que es el fútbol de clubes y en lo que es la liga del campeonato doméstico y seguir sumando puntos que es tremendamente importante especialmente a estas tempranas alturas de la temporada